Por eso agradecemos mucho a la Presidenta que nos haya dado la palabra, al Presidente Morales y a mí. Hubiera sido algo lamentable que nos hubiesen pretendido vetar en esta reunión. No quiero ni pensarlo, ni sospecharlo. El protocolo de Kioto, ya lo dijo Lula, no puede ser declarado muerto o extinguido, que es lo que pretende Estados Unidos. Por eso dice Evo una gran verdad. Si Obama, el premio Nobel de la guerra, dijo aquí mismo, por cierto huele a azufre aquí, huele a azufre, sigue oliendo a azufre en este mundo. El premio Nobel de la guerra, acaba de decir aquí, que él vino fue a actuar. Bueno, demuéstrelos señor, no se vaya por la puerta de atrás. Haga todo lo que tiene que hacer para que Estados Unidos se adhiera al protocolo de Kioto y vamos a respetar Kioto y a potenciar Kioto y a responderle al mundo de manera transparente.